Está disponible la primera píldora anticonceptiva sin receta aquí en Estados Unidos. El fabricante Perry Go dice que cuando se toma según las instrucciones, O-Pill, que es así como se llama esta pastilla, tiene una eficacia del 98%. Andrea León nos dice dónde estará disponible, cuál es su valor comercial, y nos trae la opinión de un experto. Miren. La primera píldora anticonceptiva de venta libre del país ya se puede ordenar a través de la página web opill.com y estará disponible en las farmacias de todo el país a finales de este mes, según el fabricante, la compañía Pérrigo. El medicamento costará 19 dólares con 99 centavos por un suministro de un mes y 49 con 99 por un suministro de tres meses. Los clientes pueden acceder en línea a un suministro de hasta seis meses por 89 dólares con 99 centavos. Además, los pacientes pueden solicitar el medicamento en tiendas seleccionadas a partir de esta semana. Opil, que tiene una eficacia del 98% para prevenir el embarazo, fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos en julio del 2023. Las mujeres mayores de 18 años de edad y que tengan una buena regla, o sea, un buen ciclo menstrual, pueden tomar estas pastillas anticonceptivas que ya están vendiendo en el mercado. Bueno, van a salir al mercado sin receta, pero es importante aún que visiten a un ginecólogo anualmente para que se hagan un chequeo. Los defensores de los derechos reproductivos describieron la llegada de Opil a los consumidores estadounidenses como una gran victoria, pero subrayaron la obligación de abordar otras barreras de acceso, desde el costo hasta la disponibilidad geográfica. Por su parte, el fabricante confirmó que Opil se puede pagar a través de cuentas de ahorro para la salud y que en las próximas semanas se anunciará un programa de asistencia de costos para ayudar a aquellas personas calificadas de bajos ingresos sin seguro a obtener Opil por un costo inferior o incluso gratuitamente. Estaremos pendientes. Opil por un costo inferior o incluso gratuitamente.